Música Amigos, seguimos aquí transmitiendo en el Tianguis Turístico, estoy con una de las personas más hermosas, cuando turismo hablamos, Liz es una de las personas con mayor conocimiento, no solamente del país, de un lugar muy especial, muy cerca de la Ciudad de México, está el estado más bello, y con más, les podría decir que con más historia y con un orgullo mexicano que de verdad no podemos negar, Liz, muchísimas gracias por estar aquí. Benjamín, qué alegría, de verdad qué alegría poder conversar contigo y con tu auditorio. Oye, la verdad es que tú sabes, yo tengo relación con todos los secretarios, pero a ti te tengo un apego y un cariño muy especial por lo que han hecho, Hidalgo, seguramente muchos de ustedes han ido a Hidalgo y dicen, oye, pues Pachuca. No, señores, es mucho más grande Hidalgo, la comida es algo delicioso. Muchos preguntan, oye, la barbacoa, perdón, la barbacoa, para mí Hidalgo es el rey. Pero hay muchas cosas nuevas que Liz nos viene a contar, porque no nada más es ir a un solo lugar, la verdad es que tiene una cantidad de pueblos mágicos y una forma de recorrerlo, donde no te puedes perder cada uno de esos lugares. Pero bueno, voy a dejar que Liz nos cuente acerca de la historia y lo nuevo que van a encontrar en Hidalgo. Por favor, Liz. Ay, Benjamín, gracias, es una presentación hermosa, porque tiene sangre hidalguense y eso siempre llama, de verdad, que agradecida con el espacio en Hidalgo. Hidalgo tiene algo, y ustedes pónganle el call action o pónganle la emoción que quieran después. Hay turismo de aventura, turismo extremo, turismo de salud, turismo médico, turismo religioso, y voy a irme por corredores. El estado de Hidalgo cuenta con el corredor de la montaña, Mineral del Chico, Huasca de Ocampo, Real del Monte, esta herencia inglesa que a los pueblos vinieron a fundar después de 1824. Llegaron los ingleses, heredan los pastos, pero también su construcción, su arquitectura. Y vas caminando por esas callecitas, encuentras un festival, encuentras poesía, obra de teatro. Como entre meses cervantinos, el Real es digno de visitar. Siempre se concentra más en los puentes y vacaciones, pero de lunes a jueves es la gran opción Real del Monte. Mineral del Chico es el pueblo más mágico de todos los pueblos mágicos. Sí, definitivamente. De México y del mundo. Está rodeado por bosque, casi 3 mil hectáreas de bosque, y es como un set de televisión. Tú llegas en tu auto y está al fondo, el back, dicen los especialistas, pero yo diría la estampa, una de las estampas más bellas, Mineral del Chico, tiene unos espacios acogedores. Podría rescatarlo, no hay ambulante, se come rico, todo está en el cafecito, las cabañas con chimenea, puedes asar tu bombón y puedes caminar y encuentras bugambillas colgante. Entonces, ese dejo del turismo que se hace de a pie en estos lugares mágicos, que yo creo que por eso el estado de Hidalgo es la cuna de los pueblos mágicos. En 2001, Huasca de Ocampo nace como el primer pueblo mágico de México y ahora del mundo, porque en Centroamérica ya hay, y lo llevamos a España, el programa. Entonces, ese lugar algo tiene, vengan a descubrir Huasca, Saloyán, lugar del regocijo. Hay haciendas, hay hoteles temáticos, el centro está lindísimo, hay actividades para hacer tu propio pieza de barro en el taller del alfarero, para poder hacer el taller del rompope, porque en Huasca está la primera hacienda que Hernán Cortés da al primo, y entonces este territorio, y hablando de haciendas, tenemos 200 haciendas, muchas de ellas no son turísticas o no las visitan porque la gente vive ahí, pero es una página al pasado, haciendas, que le llamamos ex haciendas pulqueras, pero yo le llamo haciendas porque son una hacienda, tú compras tu ticket, te reúnes con mínimo 10, porque para abrir una hacienda se necesita este mínimo, y vas caminando y te ofrecen un jarro de pulque, o te ofrecen la barbacoa, o sale un hacendado a contarte la historia, y entonces en las paredes, en los cuadros, en el fonógrafo, en los libros, en los carteles de los toros, encuentras toda esta historia de lo que fue las haciendas en México, y que el estado de Hidalgo cuenta con 200, el mayor productor de pulque. Oye, pero si te quieres ir a cazar, estas haciendas también han hecho muchísimos cambios, porque te ofrecen todos los servicios, uno pensaría, es que me tengo que llevar todo de aquí para allá, para nada, la verdad es que el tema de bodas en Hidalgo, es algo, puedo decir que es único lo que están logrando, porque han hecho cosas impresionantes en torno a esto, porque también tienes, no solo los coches, también tienes la comida, ahora hospedan a la gente un día antes, las bodas cuando se van para Hidalgo duran hasta tres días, recibes a la familia desde antes, les haces recorridos, haces experiencias, el tema de bodas y de romance en Hidalgo, la verdad es que lo están haciendo muy muy bien. Venja, traes toda la información del estado de Hidalgo, o fue a una boda, yo quisiera platicarles muchísimo, pero efectivamente como lo toma, como retoma el tema de las bodas en Hidalgo, existe un programa que se llama Cásate conmigo, y otro que se llama Turismo de Romance en el estado de Hidalgo, el estado de Hidalgo cuenta con haciendas maravillosas, les voy a decir un nombre, Sotoluca, con Z, visítenla, vean las fotografías de las bodas que hay ahí, y es verdaderamente, recuerdo que llegó y esta historia la pueden comprobar. La hermana de un influencer andaba buscando y le dijeron, ve a Hidalgo, dijo, no, no conozco ninguna hacienda de ahí, ya visité muchos otros destinos que igual son hermosos, de mis amigas de Morelos y de mis amigas de Tlaxcala, que por cierto tenemos un programa en conjunto. Llegó a Sotoluca, dicen que abrió el quemacoco y dijo, aquí me quiero casar, es como un castillo, es nuestro castillo, y por dentro pueden ver Sotoluca, es un lugar maravilloso, y como ella, bueno, San Miguel Regla, Santa María Regla, Pueblilla, otro nombre para casarse, San Juan Pueblilla, son haciendas que rescataron, que hicieron el enorme sacrificio de rehacer esas casas con este toque especial ahora para las bodas. Visiten la página, nuestras redes son Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, o Liz Quintanar, Liz con Z y Quintanar con Q de Q de Q de Q. Oye, pero cuéntales también, tienes unos recorridos, unos senderismos, tienes el tema de los paseos en bicicleta, has hecho grandes carreras, estás haciendo un tema deportivo muy fuerte, y obviamente tienes unos hoteles holísticos, porque uno pensaría, oye, no, nada más, no, tienes unos hoteles boutiques, tienes hoteles holísticos, el tema del deporte allá está creciendo mucho, ¿cómo estás haciendo todo este tema de senderismo? ¿Tienes grandes opciones para que vayan en bicicleta? Veo muchísimas familias que se van a Hidalgo, porque tus lugares son espectaculares, y la verdad es que los están haciendo muy bien también. Muchas gracias, Benjamín. Permítanme decirles que soy guía de turistas de la Norma 08, que es cultural, acreditada por el gobierno de mi país, México, y de la Norma 09, que es guía de turistas de naturaleza con especialización en interpretación ambiental. Esto quiere decir que soy guía, y yo los últimos 20 años operaba grupos y los guiaba. Me dan la oportunidad de ser secretaria de turismo, y yo me las sé porque lo he pisado, lo he vivido, lo he comido, y es lo que quiero compartir con toda la gente. Nos han escrito un mail en donde la Tour de France dijo, ¿cómo que tienes esas pistas si yo no las conozco? Y esto es gracias a ustedes, a los medios de comunicación, que suben fotos, y entonces la gente dice, a ver, ¿dónde es ahí? Tenemos pistas platino de primer nivel, que los chavos de las bicicletas de MTV son la locura para ellos. No te vayas a otro lugar. Si eres mexicano, si eres extranjero, ven a Mineral del Chico porque tiene unas rutas, y les llamamos rutas extremas. Métanse así a nuestras redes y van a encontrar videos y fotografías fabulosas. Esto es en cuanto al turismo extremo de la bici de montaña, pero también hay de pista, o sea, bici de montaña, de pista y MTV. O sea, tenemos de todo. Desde el básico, puedes ir con tu mamá, con tu esposo, con tu hijo, con tu novio, y haces bici de montaña en el bosque o en muchos otros sitios, porque sabemos, en otras ciudades o lugares, o centros ecoturísticos, porque sabemos que esa es una opción para recrearse. Y los senderos interpretativos que tenemos, por ejemplo, el coro amanecer, te citan cinco y media de la mañana, tú llegas desveladísimo o así como con frío, y viene la sorpresa más grande del mundo. Ni siquiera podríamos estar hablando así, porque los pajaritos trinan, y entonces, ¡qué bonito! Se llama coro amanecer, y tú vas caminando de la mano con tu novia, tu novio, él, ella, es para todos, para todas y para todes, van de la mano, y entonces estás viendo oyameles, encinos, pinos, un pájaro azul, uno amarillo, uno rojo, y va amaneciendo. Eso se llama coro amanecer. Y luz de día, muchos senderos, imagínense los nombres, el encanto, paraíso escondido, el cuervo, la cercada. O sea, si ustedes han visto la película de Hobbit, y esa escena donde el Sniguel lo está persiguiendo para el anillo, dices, es el chico, es el contadero, pero ya después se abre y dices, oh, no, no lo es, así es el mineral del chico, es por eso que tienen que venir a vivirlo, entre rutas, senderos, muchos productos turísticos, vengan, por favor. Gastronomía, Liz, o sea, te está saltando la gastronomía. No, vamos a hablar. Bueno, o sea, Hidalgo es algo muy padre, porque dicen, ¿por qué sabe tan diferente la barbacoa o la ruta del pulque? Porque son muy orgánicos. Están apoyando muchísimo a la gente que siga produciendo. Hidalgo se ha dedicado mucho a que estos corredores, la misma gente que está produciendo, no lo deje de hacer. Han dado apoyos económicos a las tierras, les han ayudado en el tema del agua, les han ayudado a hacer nuevas rutas. La verdad es que están trabajando muchísimo con el productor nativo de Hidalgo para que todo se siga produciendo. Por eso es que saben muy diferentes los alimentos en Hidalgo. La verdad es que es algo muy orgánico. La ruta de la barbacoa nunca la van a poder terminar. La ruta del pulque, menos. Pero cuéntanos más acerca de la comida. Pues imagínense, en la República Mexicana ha habido dos concursos que se llama A qué sabe la patria. 600 platillos desde esta punta a punta. Dos concursos, Hidalgo lo ha ganado dos veces. Por eso tienen que venir a Hidalgo. Hay un dicho, todo lo que camina, corre y vuela, va para la cazuela. El 1 y 2 de abril vengan a Santiago de Anaya. Es un pueblecito que está a 30 minutos 25 de Pachuca y se realiza una feria gastronómica desde hace, este año, 42 años. escamoles, gusanos de maguey, chinicuiles, víbora, coyote, tlacuache, flores de madroño, flores de sábila, shawis, hormigas chikatanas, todo lo que nosotros tenemos de insectos, de flores y de animales que por supuesto, tú dirías, conejo, no es, se da en la tierra, era nuestra comida prehispánica y es una feria que ustedes tienen que conocer 1 y 2 de abril, Santiago de Anaya, 42ª feria de la comida gastronómica prehispánica, no existe en ningún lugar y así como eso, está distribuida, como bien decía Benjam, entre el pulque, la barbacoa, que los borregos caminan en largos pastizales, así es, no generan grasa porque no están quietitos comiendo alimento, sabe a mantequilla, es maravilloso, pueden pedir medio kilo o un taco de barbacoa o de panza de barbacoa con una salsa verde, roja o de chile, guajillo, de chile mora, espectacular, la barbacoa de Hidalgo es la mejor del mundo, ¿a qué sabe la patria? 2 de 2, algo estamos haciendo bien en Hidalgo gastronómicamente, pero lo que debemos hacer es resaltar a nuestras cocineras y cocineros tradicionales, vénganles a comprar, hay cocinitas que han hecho que se llama así, la cocina de penca de Doña Porfis, la cocina de penca de Doña Claudia, la cocina de penca de Doña Marta, son las ganadoras, porque una fue un colectivo y otra fue solita, entonces, ellas, las que ganaron el concurso, cocinan para usted, Santiago de Anaya, cocineras tradicionales de Hidalgo, vengan a hacerle reverencia a su comida. y no por nada, ha sido ahí, la feria más grande de Pueblos Mágicos, la feria internacional ahora de Pueblos Mágicos se ha llevado en Hidalgo, créanme, que si todo el mundo lo está haciendo en Hidalgo, hay que voltear a verlo, sobre todo que les queda muy cerca, los que vienen de la Ciudad de México, les queda muy cerquita, estamos hablando de 40 minutos, una hora, y pueden llegar de cualquier parte, pero además, no van a saber qué visitar, es más, un fin de semana no es suficiente, un fin de semana por Pueblo Mágico, porque seguramente van a tener que regresar, pero bueno, Liz, muchísimas gracias, por favor, las redes sociales para despedir el programa. Siete Pueblos Mágicos, Hidalgo tiene algo, tienes que venir a descubrirlo, todo lo que escucharon aquí está en las redes sociales de Secretaría de Turismo del Estado, pero además, googleen turismo en Hidalgo y seguramente saldrá una opción, los vamos a recibir con los brazos abiertos, nuestro mercado potencial es Ciudad de México y Estado de México, nos sentimos de ustedes, del resto del país y bueno, los internacionales que llegan se sorprenden, denos la oportunidad de tenerlos como turistas de dos noches o de tres en el Estado de Hidalgo, se van a sorprender. Benjamín, gracias. Muchísimas gracias, amigos, recuerden a toda la gente que nos ve, Centroamérica, Colombia, Puerto Rico, que sigue la revista Selecciones, también ahora Descubre México, ahí van a encontrar toda esta información, los esperamos aquí en México y la verdad es que el hilo nos va a tratar de la mejor manera, una de nuestras favoritas dentro del sector turístico. Muchísimas gracias, no se vayan, seguimos en el tiangui, regresamos.